La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bienvenidos, tanto cáncer y al cáncer, presiéndanos, guárdenos, que ayuden a hacer bienes a la justicia latina. El Señor, quiero ser amados, amados y glorificados, con su corazón, con su corazón, con su corazón, con su corazón, con su corazón. Hasta nuestros lugares, llegando a su programa, el acto de la organización, por su literatura católica Radio Santa Rosa, que a través de este programa, nuestro padre director de Radio Santa Rosa, de todos los que le damos acá, estamos ya saludando en este día a todos los padres de familia, y decir a los profesores carayales de toda la institución. Vamos a ser, estimados hermanos, como les he dicho, mañana o más tarde, ya entre unas horas, en la última hora, y decir a los profesores carayales de toda la institución. Gracias por ver el video. 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 Gracias.